Hoy se me antojó Buen día, ¿cómo están? Aquí en mi cocina Ya Preparé Son camotes al vapor Nada más Para que vean que A todos le hacemos Hoy se me antojó, ya estoy haciendo aquí Mi salsita Con Tomatillos, jitomates Chilitos Y pues se me antojó una Un chile con huevo y ciruela Para deshinear y comprar mis tortillas A veces encuentro tortillas de maíz Oscuro Pero no voy a decirlo de otra manera Porque ves que las extinguen Y Si vieran Lo rico que huele Yo le echo un poquito de cebolla Uso la cebolla Morada Creo que tienen mejores nutrimientos No sé Y este Una Salsita A mi salsita le echo sal Ahorita voy a hacer Esto no lo voy a hacer en molcajete Esto lo voy a hacer en Ya tengo Ahorita les digo Donde yo Consigo aquí en Estados Unidos Las ciruelas Creo que vienen de Puerto Rico Y este Las consigo frisadas Y si se mantienen Les invito para Ahorita les enseño Las ciruelas Para que las busquen Yo sé que mucha gente ya sabe Donde encontrarlas Pero por si no saben Si son de Van a ver el video Y son de otro país No me gusta Mucha Muy picoso Ahora Así que Mira Aquí esta mi salsa Les enseño Les enseño Las ciruelas Le dicen Jocote No se dice Yo no se Y es una marca Se llama Marca El Salvador Dale Promoción Están frisadas Ya nada más las he hecho Ahorita Hago mi salsita Y al ratito ya les hago otro video Donde queda mis Mi chilito con huevo Con ciruelas Saludos Ánimo Esta es mi cocina Mira A poco no les gusta Mira mi refri Mira Hola Hola Ahí esta mi refri Esta cocina Yo la renové Yo la hice todo De esta manera la quería Les enseño Es algo La cocina está padre Porque mira Aquí tengo mi lavadora Y mi secadora Y aquí El diseño que tiene La puerta Otra de salida Parte de lo que les enseño Aquí Me encanta A veces me encanta cocinar Saludos